Un cliente me trajo estas botas porque dice que a las tres semanas se empezaron a ser feas por atrás de la tapa y lo que pasa es que como ya les he dicho muchas veces las compañías meten materiales corrientes algunas veces, no siempre con tal de que tú te acabes el calzado lo más rápido posible para que tú vuelvas a invertir dinero y vuelvas a comprarte otro par de botas y como este cliente mira mis videos yo le enseñe los materiales enfrente de su cara cuáles son los mejores materiales así que rápidamente me di la tarea de desarmar estas botas por completo así como las están viendo en el video removiendo toda la suela porque ya vienen con un montón de agujeros no son las suelas tradicionales que ponen en los Birkenstock ahora bien para yo poder remediar este problema tuvimos que remover toda la suela y empezar a lijar toda la base de abajo que quede lo más parejo posible para empezar a implementar las nuevas suelas y si hay zapatos que de plano ya no duran como antes hoy en día como te digo las cosas son desechables y la gente pues paga muy buen dinero por los zapatos y piensan que los van a tener por siempre y así no funcionan las cosas hoy en día por eso cuando vienen a la reparación de calzado nosotros les explicamos a los clientes y los materiales que nosotros adquirimos son universales que los podemos implementar en algunas de las botas hay algunos materiales que son prácticamente originales y hay otros que no así que nosotros le damos la mejor opción al cliente y recuerden que cuando adquieren los materiales ya vienen de calidad no vienen como de empresa ahora bien todos los trabajos que yo hago tienen garantía mis trabajos suelen tener garantía porque no falta que se me vaya a despegar uno que otro en vez en cuando y claro si yo lo hice pues los tengo que volver a hacer hasta que quede bien es por eso que siempre les digo en mis videos aquí se hacen las cosas bien hechas o mejor no hacemos ni madres porque para hacer pendejadas cualquiera puede hacerlas ok por eso tratamos de que nuestro cliente siempre se vaya satisfecho contento y que vuelva a regresar ahora bien otra pregunta frecuente que me hacen las personas a través de los comentarios que cuáles son los mejores zapatos para construcción y desafortunadamente no les puedo decir cuáles son los zapatos mejores para la construcción porque hoy en día todas las compañías hacen lo mismo el chiste es de que quieren vender y vender y vender y vender y son pocas las compañías que se dedican a hacer buen zapato pero si quieres que yo te diga cuáles son las mejores botas de construcción pues deja un comentario, un buen like, comparte este video y ponlo tus favoritos ayudas bastante a que esta plataforma muestre el contenido mío y pues prácticamente sepan quien está reparando el calzado y así como lo están viendo pues ya estamos dándole prácticamente el terminado al zapatito para que quede otra vez como el cliente los trajo bueno como los agarró como lo estaban nuevos ok porque nomás dijo que tenía 13 semanas puestos y recuerden amigos que no cualquier harina hace hot que mira que perrones quedaron listos para ir a dar chingadasos a su mecha mira las porquerías que traía madre mía hasta luego bye bye y y Gracias.